Yo, yo, yo 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 Las madrugadas, visto de gala Todas las noches solo por ella Soy independiente, pos y me mata Pensar en rap como forma de vida Cada minuto vuelvo a sentarme Relojes de oro, oro con sangre De cada vez que morir por inercia De entre los muertos de cora y de esfinge Vengo a escribirte por la nostalgia del ábaco Yo solo con mis 15 me he cargado ya mi bolígrafo Tú eres dos tetas bajo una piel sin sangre Yo mirando en cada calle Porque no quiero encontrarte Seguir atento siempre que no caigan rutinas Solo sales con tus chicas Pa' ir hasta el culo de droga Las airmacks en los pies pa' no sentir el frío Como el crío que se encoge cada noche bajo sábanas Las madrugadas, visto de gala Toda la noche solo por ella Soy independiente, pos y me mata Pensar en rap como forma de vida Cada minuto vuelvo a sentarme Relojes de oro, oro con sangre De cada vez que volví por inercia Entre los muertos que corre y desfinge Y la presión ahogando las arterias Como la fobia que le tengo a las chicas cuerdas La voz sin notas, sin tono, en pausa La garganta muerta y el alcohol acusado de homicida Por los días que nos queríamos o te quería Por los días en que yo era un idiota Ahora pienso por lo mío, por mi bienestar y ya está Fuego con los de tinta y los de sangre en el cora Las madrugadas, visto de gala, todas las noches solo por ellas Independiente, paso y me mata Pensar en rap como forma de vida Cada minuto vuelvo a sentarme, relojes de oro, oro con sangre De cada vez que vuelvo a inerciar entre los muertos de cora y desfinge Las madrugadas, visto de gala, todas las noches solo por ellas Independiente, paso y me mata Pensar en rap como forma de vida Cada minuto vuelvo a sentarme, relojes de oro, oro con sangre De cada vez que vuelvo a inerciar entre los muertos de cora y desfinge De cora y desfinge Sí La piel a tiras pa' que pueda verme No soy quien para decir, eh, lo que en verdad merece De la piel a tiras pa' que pueda verme Vuelvo a ser yo, el chico del amor en el banco De la piel a tiras pa' que pueda verme No sé qué hacer ni conmigo mismo No sé qué hacer ni conmigo mismo De la piel a tiras pa' que pueda verme Siento de fe buscando por qué es dejando atrás el cuento No sé qué hacer ni conmigo mismo No sé qué hacer ni conmigo mismo Gracias.